Bueno gente, ya fue la fecha 2 de la Champions League y así quedaron las tablas de posiciones. La Juve dio vuelta al partido y le ganó 3 a 2 al Leisip e hizo doblete sesco para el Leisip y los goles de la Juve fueron de Blauvic, Di Gregorio y Concei Sao. La verdad, un partidazo el gol de Blauvic. Una locura. Veanlo gente. Benfica le dio una paliza 4 a 0 al Atlético Madrid que no se le quedaba una idea. Seca a pedazos el equipo del Cholo Simeone. Sigue haciendo desastre con el equipo. Yo no sé si va a seguir este detén en el Atlético Madrid. Hay que cambiar la idea, ya está. El Atlético nunca ganó nada con él, nada importante. Siempre fueron cebollitas. Cambien de técnico la paliza que le dio el Benfica y tranquilamente le pudo haber hecho dos goles más. Y este señor, Angelito de María, la rompió toda. El Lille dio el golpe sobre la mesa y le ganó 1 a 0 al Real Madrid con un gol de David de penal. El Real pierde luego de 36 partidos invictos. Vuelve a la derrota. La verdad, partido inteligente del Lille. El Real Madrid estuvo tan cómodo y sus figuras no se pudieron lucir tanto. El Aston Villa ganó 1 a 0 en el historial con el Bayern Múnich. Tiene dos victorias, le ganó una final de Champions y hoy le ganó por los puntos. Una locura el partido. Este señor, Durán, viene derechito como nunca. Hizo un golazo por arriba a Neuer y la figura fue el Dibu Martínez que ya vamos a hacer un vídeo aparte de él. Una locura lo que atajó el Dibu Martínez. El Liverpool ganó 2 a 0 el Bologna con un gol de McAllister y un golazo del egipcio Mohamed Salah. Le aclavó al ángulo un gol de su marca registrada. Los otros partidos fueron 2 a 2 de Dinamo, Zagreb y Mónaco. El Brujas ganó 1 a 0 de visitante. Atalanta ganó 3 a 0 de visitante al Jacques Tardones. El Feyenoord le ganó 3 a 2 al Girona. Lo del Girona es increíble. Residió 3 goles en lo que va de la Champions y los 3 goles se los hizo en propia puerta. Hoy se hizo un doblete de autogol y contra el PSG también se había hecho uno antes de que termine el partido. Bueno, termina la segunda fecha de Champions. ¿Quién fue el mejor jugador, el más destacado y cuál fue el mejor equipo de esta segunda fase? Los leo.